La Corporación Consejo Municipal de Chía realizó un significativo reconocimiento a los medios comunitarios y alternativos de comunicación del municipio de Chía e hizo entrega de una mención de honor en exaltación por la ardua labor que ejercen estos medios para informar, muchos de ellos con dificultades, pero firmes en su vocación y servicio a la comunidad. Compartimos con todos un desayuno que se acompañó con las palabras del presidente del Consejo, Luis Alejandro Pineda Camargo, su mesa directiva y concejales. Asimismo, cada uno de los periodistas se dirigió a ellos y se recordó, entre palabras y gestos, la memoria del periodista Jorge Vargas del periódico La Calle. Nos acompañaron los medios locales reconocidos por la comunidad como Canal 8, Pasegol Noticias, Noticentro, Yo Soy Noticias, El Cundinamarqués, Adrenalina Informativo Regional, Pluma Libre, El Viajero. A todos ellos, gracias por ser la voz de la comunidad.